El COVID-19 sigue presente. No arriesgues tu salud y la de tu familia. Evítalo. Sigue cuidándote. Si no lo haces por ti, hazlo por la gente que quieres. Al protegerte tú, disminuyes el riesgo de que se contagien adultos mayores, niños, niñas, mujeres embarazadas o personas vulnerables que podrían morir por complicaciones de COVID. Evítalo. Ante el COVID-19, fuerte Coahuila es.